de maltratar el prestigio exterior de España a hacer cenar la tarea del Parlamento. Podríamos hacer un interminable listado, pero como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, permítanme que me centre en lo que nos afecta más directamente a esta Cámara. Como bien dijo el presidente Feijóo el miércoles, uno de los objetivos de este Gobierno es cerrar el Senado. Y tengo que decir alto y claro que no lo vamos a consentir. Quieren cerrar el Senado porque aún no han asumido el resultado electoral del 23 de julio, en el que el Partido Popular ganó las elecciones y el Partido Socialista las perdió. Hoy sabemos, además, que el piloto que le llevó a recuperar la dirección del Partido Socialista y a ganar su moción de censura fue el señor Ábalos. Hoy preimputado por organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, nada menos. Sánchez no habría llegado a nada sin el preimputado Ábalos. Y de momento, y en lo que nos afecta al Senado, lleva más de un año el señor Sánchez, el uno, intentando borrar esta Cámara. Y tengo que decirles que el Senado está más vivo que nunca, con el firme compromiso de cumplir su tarea al servicio de todos los españoles. Se ven las iniciativas que desplegamos cada semana, pero voy a dar unos ejemplos. Primero, la próxima semana el Pleno someterá a debate y votación la ampliación del objeto de la Comisión de Investigación del caso Sánchez. Es una comisión de investigación que, como saben, inicialmente centró sus pesquisas en los sospechosos contratos de mascarillas durante la pandemia. Y ahora va a someter a examen parlamentario toda la corrupción de la trama que define a Pedro Sánchez como el uno. Aquí tendrá que dar explicaciones. Y la primera pregunta que tendrá que responder es si se reunió con Aldama y cuántas veces se reunió con él. Y solo hay una única vía para que Sánchez eluda comparecer en la Comisión de Investigación del Senado. Y esa es que antes presente su dimisión. Es la única salida del presidente del Gobierno. Porque esto sería lo mejor para España y para el Partido Socialista. Bueno, para lo que queda del Partido Socialista. Porque la situación del uno y de Sánchez es insostenible. España merece un Gobierno limpio y un presidente que no tenga dedicación exclusiva a defenderse de su corrupción. Ayer aquí compareció el señor Marlaska, como saben, y todos pudimos ver y escuchar las mentiras de este ministro. Dijo que Interior hizo todo bien, pero la UCO ha confirmado que su número dos preparó con Coldo la llegada de Delsi. Dijo no conocer a Aldama, pero infiltrados de la trama en interior dieron teléfonos black a Aldama. Dijo que ponía la mano en el fuego por su equipo, pero su director general de la Guardia Civil fue quien dio el chivatazo a la trama, como ha confesado Coldo. Marlaska dijo que en el Ministerio de Interior nadie campaba a sus anchas. Pero la verdad es que Aldama campó a sus anchas por una pista de aterrizaje, mientras Marlaska dice que no lo sabía. Delsi campó a sus anchas por Espacio Aéreo Español y Suelo Español. Las maletas camparon a sus anchas por barajas y los infiltrados en interior compraron a sus anchas teléfonos para la trama. Él sabrá, pero una advertencia a todos los comparecientes en la Comisión de Investigación del Senado. Las conclusiones de esta comisión las remitiremos a la Fiscalía. También esta semana hemos conocido que la trama tiene como subcontrata al Ministerio de Interior. Se extendía por diez ministerios. El PSOE, comunidades autónomas gobernadas por presidentes socialistas, y que tiene como centro o como epicentro el Delsigate y los lingotes de oro. Por eso, en las próximas fechas llamaremos a la comisión al ministro Óscar Puente, al ministro Ángel Víctor Torres y a la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya. Como segundo ejemplo de un Senado que no van a poder cerrar, lo veremos también en el Pleno de esta próxima semana, con el debate del requerimiento al Congreso por conflicto de atribuciones, por la cacicada de la presidenta Armengol, que ignoró el veto del Senado para frenar la escarcelación express de Tarras. El Senado, como Cámara de Segunda Lectura, vetó una ley y eso obliga a que el Congreso vuelva a debatirla y someterla a votación. No tiene un pase que la enviara al Boletín Oficial del Estado. Y el tercer ejemplo es una anomalía que todos ustedes conocen, que se repite y que se agrava semana tras semana. Este Gobierno se ha declarado en rebeldía en su obligación de responder al control parlamentario de los senadores del Partido Popular. El presidente del Gobierno solo ha venido una vez, en el mes de marzo, y parece dispuesto a no venir ningún martes más. Sabemos que es un Gobierno que desprecia lo que no controla, con un presidente que llegó a declarar que estaba dispuesto a gobernar sin el Parlamento. Conocemos, además, la vocación de autócrata del uno de la trama, pero España sigue siendo una democracia parlamentaria y en esta Cámara, el Senado no cejará en su obligación de dar voz a los españoles. En definitiva, y ya concluyo, pueden estar seguros que este Gobierno no va a cerrar el Senado, por mucho que intente minar nuestras competencias y por mucho que intente callar la voz de los senadores. Muchas gracias y me quedo a su disposición por si me quieren hacer alguna pregunta sobre esta u otras cuestiones. Hola, buenos días, portavoz. Quería preguntarle sobre el cambio de reglamento del Senado aprobado en este pleno, en el pleno anterior. Quería preguntarle si va a presentar una mayoría de senadores un escrito a la mesa para proponer asuntos a la próxima conferencia de presidentes. Sobre otro asunto, quería preguntarle también si su grupo va a nombrar a cuatro consejeros para el Consejo de Radiotelevisión Española, según el decreto que entró en vigor ayer. Y otra pregunta sobre otro asunto, respecto a las acusaciones contra el exdiputado Íñigo Rejón. Quería saber si cree que cabe alguna responsabilidad política más, aparte de su dimisión. Muy bien, muchas gracias. En cuanto a la conferencia de presidentes, como saben, previsiblemente se celebrará en el mes de diciembre. El Partido Popular en el Senado abre con la modificación del reglamento la posibilidad de incluir puntos del orden del día a través de su mayoría absoluta. Y en el caso de que este Gobierno no escuche a las comunidades autónomas como es su deber, este será un resorte más para poder incluir puntos del orden del día en esa conferencia de presidentes, que en principio iba solo a ser de vivienda, pero parece que el Gobierno finalmente, con nuestra presión y la presión de las comunidades autónomas, ha decidido incluir algún punto más. En cuanto a Radio Televisión Española, me ha preguntado usted, mire, estamos ante otra cacicada más de este Gobierno para maniatar a todos los contrapoderes. Eso lo vemos todos los días. Y lo que va a hacer el Partido Popular es intentar parar, frenar este atropello. Mire, estamos viendo la tónica general de este Gobierno, ¿no? Y con esto, pues este Gobierno pretende que Radio Televisión Española sea un engranaje más del Estado al servicio de la defensa judicial y política de un Gobierno acorralado por la corrupción. Y la verdad es que, como me pregunta por el Senado, no estamos pensando en aceptar limosnas y estamos más pensando en frenar esta cacicada del Gobierno de España. Y me preguntaba también por el… Sí, exacto. Mire, con este Gobierno pasamos de la corrupción a la degeneración en minutos. El Partido Popular está con las víctimas y está en contra de cualquier conducta violenta contra las mujeres. La verdad es que todo apunta a que esto lo sabían, se tapó, se encubrió y esto parece formar parte de un pacto entre el Partido Socialista y SUMAR, de dos partidos que gobiernan este país. Y un pacto, como digo, de dos partidos, como son SUMAR y el Partido Socialista, que gobiernan, y que es un pacto de silencio, en el que Yolanda Díaz tapa la corrupción de Sánchez, la tapa y calla, y Sánchez tapa el caso Errejón de Yolanda Díaz. Miren, la bandera de la igualdad a este Gobierno ya se les cayó con la ley del sí es sí, que suelta a pederastas y violadores y que rebaja condena a violadores y pederastas. Y la verdad es que este caso es una muestra más de que esa bandera de la igualdad y ese Gobierno feminista está invalidado para hablar de mujeres y de igualdad. Y sí, claro, Yolanda Díaz tiene que dar explicaciones y tendrá que asumir responsabilidades políticas. Muy bien. Yolanda Díaz.